bienvenidos una vez más a mi canal y su canal también espero que estén muy bien y disfruten de este vídeo en esta ocasión vamos a hacer el challenge o el reto de pintar con café ya lo había visto en varios canales de youtube pero no había salido este vídeo en el canal de güero morales art el magnífico canal así que por eso decidí hacerlo porque no estaba aquí pues yo lo así que de ley tensen con este vídeo y pues bueno basta de rodeos y comencemos vamos a hacer primero una línea vertical para tener más o menos ahí calculando que nuestro círculo esté perfecto y vamos a hacer un rostro de una chica para hacer este tipo de dibujo siempre utilizo este proceso si ustedes lo quieren hacer estaría súper genial y si no pues no las cosas que vaya dibujando y que crea que son importantes se las voy a hacer un acercamiento moralitos oigan por cierto ya no les había dicho moralitos o moralitos que me ha pasado pero pues no vean sus comentarios de hashtag soy moralito o hashtag soy moralito fan forever ninguno de esos comentarios pues ya no les digo moralitos así que pongan un comentario aquí para que les digan moralitos ah y y y y y ¡Gracias! Voy a dibujar unos labios carnosos ¡Oh por Dios! ¡Mi dibujo es una Kardashian! Y pues nada, seguimos dibujando ¡Oh pero miren que chulada de pestañas! ¡Envidia a las Kim Kardashian! ¡Gracias! 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 Moralitos, estas flores ni en un jardín ni en una florería las van a encontrar, ¡son horribles! Ah, mentira, son las más hermosas. Ya sé que me van a decir, ¿por qué siempre pones girasoles en tus dibujos? Y sí, tienen razón, a todo le pongo, bueno, no a todo, a mis dibujos le pongo girasoles y ya son parte de mí los girasoles y creo que hasta mi corazón es un girasol, creo que hasta soy un girasol obeso. Y ahora vamos a delinear nuestro dibujo con un bolígrafo, una pluma, lo que ustedes tengan, yo en realidad lo hice con una pluma. Moralitos, no quería enseñarles esto porque me da un poco de vergüenza y no quiero que piensen que soy pobre, pero sí soy pobre. Hashtag, te amo Bodega Horrera. Para los que no entiendan, esto de Bodega Horrera es una tienda de autoservicio en México que tiene precios muy accesibles y económicos. Y ahora sí sí que comience el challenge. Hasta con musiquita, rítmica y toda la onda. Moralitos, es básicamente pintar con acuarela café, pero lo estamos haciendo con café literalmente y cuando no tengan el color café en acuarela pueden utilizar el café de Horrera o de cualquier otra marca para tener el café así de fácil. No sé si me expliqué. Creo que este café está mucho mejor que pintar con el café de acuarela. Creo que tiene más pigmento, tiene más color y creo que me gusta mucho más. Creo que lo voy a utilizar para otros trabajos de acuarela. Like por eso, Horrera, por eso te amo. Creo que el título de mi video se va a llamar Pintando con café de Horrera. Creo que suena chido. Sí, definitivamente me está gustando muchísimo el resultado. Si quieren tonos más claros, tomen poco café y más agua. Si quieren tonos más oscuros, tomen más café y poca agua. Una desventaja sería que no me dio el tono oscuro que yo quería en algunas partes, pero aún así, te amo bodega. Cierto, no les había dicho que estoy ocupando una libreta de mix media de InDart. Por si tenían el pendiente o querían saber qué libreta uso. Pero en serio, me gustó muchísimo hacer este reto porque me gustó el resultado, también porque me divertí mucho y quiero hacer más challenge. Para la siguiente, pintando con salsa valentina de bodega Horrera. Y pues bueno, espero que ustedes lo hayan disfrutado también. Y si lo van a hacer, etiquetenme en mis redes sociales que les dejé por aquí. Ya saben, darle like, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos. Déjame un comentario qué tal te pareció este video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!